Muy buenas jóvenes, buenos días Son ahora las 12 y media Estamos preparándonos para salir ya en este segundo día De nuestro viaje por Asturias Y nada, nos hemos despertado bastante tarde Porque bueno, era conveniente también descansar Para no ir acusando estos días el cansancio acumulado Así que, pues nada Hoy el plan en principio es por lo pronto irnos a comprar un par de bocadillos Porque anoche no cenamos Y hoy tenemos un hambre importante Entonces pues vamos a ir a comprar un par de bocadillos Y después nos vamos a ir, en primer lugar A la cascada del Ciojo Y después vamos a hacer la ruta de las cascadas de Oneta Aprovechando que no hay ninguna sola nube en el cielo Que hace mucho sol y tal Y bueno, pues realmente paisaje En estas condiciones pues vamos a poder hacer poco Entonces bueno, pues vamos a ir en el bosquecito A ver si alguna cosilla se pudiese hacer Así que, pues nada Por ahí tenemos al otro hombre Estamos terminando de preparar el equipo Y venga, que hacemos marcha Bueno gente, aquí estamos en la cascada del Ciojo Haciendo unas fotillas Lo que os decíamos, las condiciones no son las mejores Porque bueno, ahí al haber sol Y no está, no haber nube y tal Pues bueno, hay manchas de luz por el encuadre Pero bueno, alguna cosilla estamos haciendo Además, bueno, seguramente modifiquemos un poco El plan que teníamos inicial Y ahora, pues bueno, os contaremos un poquillo más al respecto Pero fijaos que Podente está el sitio ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira estas caras, lo hemos conseguido señores, estamos reventados, 16 minutos de subida a las 5 de la tarde, cuántos 20 y pico grados hace seguro, mira el sudor que me cae, bestial, cuántas fotos te has llevado, yo ni una, ni una foto buena, en fin, esto es lo que hay, vamos a comer, bueno, pues vamos a hacernos los bocadillos, con las manos, como este es muy listo, nos va a enseñar como se abre el pan con las manos, venga, chame, inca, corte limpio, inca, 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 un corte limpio, ahora vamos a enseñar el corte, y ahora, mira, todo por igual, un corte limpio, me quedo en mi puta madre, Julio, me enseñas a la cámara, Julio, parece que se ha comido un oso, Julio, está donde está, eh, por pijos, ¿no? ¿No está bueno? Madre mía, lo que está bueno es que es... Julio, se me han pegado todas. Bueno, pues acabamos de pasar por el hotel, hemos hecho un pequeño descanso, hemos cruzado un poco de material para luego hacer fotografía nocturna, y nada, vamos ahora al playón de las vallas, si no me equivoco, y allí haremos el atardecer, la previsión no es muy buena, porque mirad si se ve algo... aunque ahora mismo tenemos ahí unas nubecillas, pero bueno, parece ser que se está poniendo algo interesante, la previsión no es demasiado alentadora. Y luego nos vamos a ir a hacer fotografía nocturna, ¿dónde? Luego vamos a ir a hacer la playa de silencio, pero desde arriba, la típica panorámica, que bueno, que está allá más que fotografía, pero que queremos llevarnos nuestra versión, queremos ir también a Cadavedo, aunque ya estuvimos ayer, pero como no pudimos iluminar, porque nos juntamos allí una montonera de personas, y era difícil con tanta linterna y tal, hacerlo entonces. Bueno, a ver si hoy con suerte, estamos solos y podemos darle nuestro toque más personal a la ermita y a la horrea. Luego, también queremos visitar Campiecho, con marea baja, para hacer la típica foto también que hay dentro de la cueva y tal, que bueno, no sabemos cómo entrar al sitio, y si nos gustará, porque ayer en Porticero nos pasó, que pese a que estaba la marea baja y tal, estando allí, no tiene un poco de mal rollete, pues no conoce la zona y entonces no nos quedamos. Y bueno, a ver, la idea que llevamos de esta noche es morir directamente, porque mañana la previsión de todo el día es de 0,9, sol todo el día, Entonces, pues intentar hacer fotografía de paisajes con esas condiciones no es demasiado vibrante. Entonces, pues hemos pensado hacer el atardecer ahora. Si el cuerpo aguanta. Si el cuerpo aguanta. Si el cuerpo aguanta. Que a ver. Hacer el atardecer ahora, luego hacer nocturnas, y por último enganchar directamente con el amanecer. Empalmarlo todo y hacerlo del tirón. El amanecer en principio sí que lo haríamos en la playa del Porticero, si no cambiamos de idea. Y ese es el plan. Luego de ahí, recogeríamos, no iríamos al hotel y dormiríamos hasta... Hasta que... Bueno, pues nos falta 4, hasta 3, hasta la hora que sea. Ya tendríamos toda la tarde libre para planear lo siguiente. Así que, pues nada, vamos a ver lo que nos encontramos. Tenemos media liga por delante y a ver si tenemos un poquito de suerte hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una equipo, como decíamos. Problema de baja el atardecer. Pues ha sido lo que ha sido. Sin nubes y sin nada, pues tampoco hemos podido hacer demasiado de más. pues bueno tenemos marea alta, que eso sí que lo sabíamos, no estábamos con ellos, entonces bueno pues no hemos podido acercarnos demasiado a las rocas principales y tal. A mí encima de todo se me ha olvidado el 1635 en el hotel y nada, pero bueno tampoco podríamos haber hecho mucho con el 1635, bueno tú también. No, al final con el 1635 no nos podemos acercar tanto a las rocas, por lo tanto mínimo yo estoy usando el 2420. Sí, el 2460 lo usaba yo, uso también el tele que no ha cedido pragmático, así que bueno, alguna cosa ya hemos hecho pero bueno, un contraluz y poco más, pocas nubes, por no decir ninguna, solo hay una, realmente. Roja intensa, sí, pero bueno. Ahora pues vamos a ver si la marea baja un poquito más, vamos a estirar un poco la azul y nada, pues a seguir currando, equipo, seguimos. Bueno jóvenes, acabamos de terminar la primera localización nocturna de hoy, hemos venido de nuevo a la playa del silencio, como decíamos, para hacer una foto que se nos quedó pendiente ayer, y pues bueno, pues más o menos la tenemos, aunque no sin problemas, porque tenemos la luna en el centro de la playa, en el frente, entonces bueno, pues nos creaba destellos y demás capullos. En fin, hemos estado, bueno, haciendo temas de tapados, con papeles de propaganda negro, porque no tenemos cartulina, en fin, nos vamos ahora a la playa del Campiecho, en una hora aproximadamente en la bajamar completa, así que bueno, pues vamos a ver lo que nos encontramos. Son las dos menos cuarto de la mañana, así que pues nada, la noche empieza ahora. Bueno, equipo, acabamos de terminar de hacer fotos en el Campiecho, no hemos podido grabar nada, porque hemos tenido que trabajar rapidísimo, porque se nos ha pegado el arroz, y a ver, hemos llegado aquí con marea baja, y bueno, la cosa es que nos hemos metido en una cueva, que había que recorrer toda la playa, y solamente tiene acceso con marea baja, a la que sube la marea, si estás ahí, pues te atrapa. Entonces, pues hemos tenido que ir corriendo, verlo, volver, coger las cámaras, e ir para allá de nuevo, porque somos así. Y bueno, pues hemos tenido que trabajar rápido, no hemos podido perder ni un segundo, así que, bueno, pues por eso no hemos podido grabar. En fin, seguramente quien controle el tema de mareas, pues no se acojonará tanto como nosotros, pero nosotros hemos preferido asegurar y tirar de prudencia en estos casos, antes que, bueno, que puedes lamentar algún disgusto. Entonces, bueno, terminamos aquí, son ahora las 3 y... ¿Cuánto? 3 y media de la madrugada, nos queda, realmente nos queda hasta el amanecer, pues 3 horas y media, más. Amanecer a las 7. Amanecer a las 7, pues por eso, otras 3 horas y media aproximadamente. Entonces, pues en vez de irnos al hotel a descansar, vamos a irnos de nuevo a la zona de Cadavedo, a los Horreos y la Ermita de la Regalina. A echar ahí un rato, a ver si pillamos Villalaxi y todo este tipo de cosas, y a ver si allí, pues podemos grabar un poquillo más. Así que, nada, equipo, nos ponemos en marcha. Ya sabéis, si vais a sitios que no conocéis, a actuar con prudencia. Prudencia, señores, prudencia. Sí. Bueno, equipo, terminada la jornada de hoy con este... Espectacular. ...amanecer que tenemos todavía por aquí. Y... Y bueno, pues eso. Espectacular. Así que, pues nada, al final la cosa se ha puesto bastante interesante. Y nada, nos vamos a ir ya a la hotel a descansar, que ya toca. Se finís, segundo día de viaje por Asturias. Mañana más y mejor. Hombre, a cuidarse. Univeg. Univeg. R khi90. Minutes. Ha. Y bueno. Quiero hablarito. Quiero hablarito. Si no, pa'én. Ni CAMPAS. Si novidad tiene que estar viendo la misma reflexión, Lo. Gracias por ver el video.